Mi nombre es José, voy a interpretar la poesía, la mamá Maguana. Una mamá, es la que se preocupa y la que de todo se ocupa, es la que me quiere y la que nunca me hiere. Cuando estoy solo, ella me llena de amor y me hace sentir con mucho amor. Cuando estoy triste, me hace sonreír y me hace conquillas, me hace reír.